Consigo bajas temperaturas Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal Este 8 de diciembre vuelve la Safe Bike a la isla de La Palma ¡Pepa! ¿Dónde está la bicicleta? ¡Llegó mi momento! Y yo qué sé Manolo, eso lo tendrás arrimado con los trastos ahí en el balcón Llegó el momento, ahora sí, en un entorno seguro para andar en bici ¡Suscríbete al canal!